Buenas tardes, bienvenidos una vez más al canal de KeepCoding. Mi nombre es Julieta y los voy a estar acompañando en este webinar. Mientras sigue uniéndose gente, les cuento que KeepCoding es un centro de formación de alto rendimiento en programación y tecnología. Realizamos bootcamps de desarrollo mobile, web, big data, inteligencia artificial y machine learning, DevOps, ciberseguridad y programación desde cero. Si quieren informarse de estas o más opciones de formación de KeepCoding, los invito a pasarse por nuestra página web que es keepcoding.io a la que les voy a dejar ahora enlazada en el chat. Hoy compartimos este webinar de ChatOps con Madermost para DevOps. Madermost, por si no lo conocen, es un servicio de chat en línea de código abierto y auto-hospedable con intercambio de archivos, búsqueda, integraciones. Y para contarnos mucho más de él y enseñarnos cómo se manejan los chat-ups ahí, nos está acompañando en representación de Madermost, Jesús Espino, desarrollador full stack en Madermost. Y antes de unirse a Madermost, Jesús ha contribuido en proyectos open source durante varios años, especialmente co-creando y manteniendo el proyecto Taiga. También co-fundó Kaleidos, donde ayudó creando el software de múltiples startups usando herramientas open source, así que es un especialista, como podrán ver. Sin más que decir de mi parte, los voy a dejar ahora con Jesús, que va a estar contándonos todo esto y como único detalle decirles que si tienen cualquier pregunta, la pueden ir realizando por el chat y la idea es en los últimos 10 minutos del webinar responderlas a todas. Bienvenido Jesús, ¿cómo estás? Hola, gracias. Muy bien. Vamos allá. Genial. Bueno, voy a compartir pantalla. Perfecto. Perfecto, podéis ver mi pantalla. Bueno, pues bienvenidos todos a esta charla sobre chat-ups y más Madermost. Bueno, yo soy Jesús Espino, trabajo en Madermost desde hace casi tres años y bueno, voy a hablaros hoy un poco de chat-ups. Bueno, ¿qué es chat-ups? Básicamente es un término que acuñó en su momento GitHub para referirse a la práctica de gestionar las operaciones, gestionar los sistemas mediante chat. No es ninguna herramienta ni ninguna metodología. Hay gente que puede pensar, bueno, eso es usar un bot para que te haga ciertas tareas. En realidad es más una forma de trabajar, es intentar que la mayor parte de las gestiones, o por lo menos muchas de las gestiones, se pueda hacer a través del chat, que es una de las herramientas principales que utiliza prácticamente ahora mismo con todo el mundo, sobre todo ahora con el tema del teletrabajo y demás, que últimamente, por desgracia, está siendo más habitual de lo que debería, pues el chat es la herramienta de nuestro día a día, es nuestra oficina. Y entonces, chat-ups lo que trata es de llevar a esa herramienta tantas cosas como sea posible para gestionarlo todo desde un único punto. Normalmente se hace a través de bots, pero existen otras maneras y vamos a ver diferentes maneras de hacerlo. ¿Cuáles son las principales ventajas de usar chat-ups? Pues principalmente consiste en hacer tareas, hacer que tareas que son normalmente tareas repetitivas, queden simplificadas o queden reducidas a una serie de órdenes que se dan en el chat. Todas esas tareas que tenemos que hacer todos los días, hacer un despliegue, comprobar unas gráficas, estar informado de ciertas cosas, todo eso se lo podemos gestionar a través del chat y nos ahorramos tener que visitar tres, cuatro, cinco herramientas o acceder a través de SSH a ciertos servidores o ejecutar en nuestra línea de comandos una serie de cosas. Otra de las cosas que suele hacer chat-ups es mantenernos informados de lo que está pasando en tiempo real. Eso suele, como suele funcionar, es integrando otros sistemas en nuestro chat. Por ejemplo, podemos tener un sistema de monitorización como puede ser Xavix o como puede ser el Aller Manager de Prometheus y esos sistemas, por ejemplo, en vez de enviarme un email o en vez de tener yo que ir a consultar si ha habido algún problema, ellos me pueden enviar notificaciones directamente al chat. Lo cual viene a otra de las ventajas, centraliza toda la información en un único punto. Si nos mantiene informados de los diferentes sistemas, nosotros podemos ir a nuestro chat y estar informados del estado de nuestros servidores, del estado de qué está pasando, de las incidencias que hay, de cómo se están resolviendo. Otra de las cosas muy, muy, muy interesantes de chat-ups es que al ser una herramienta de chat, todo lo que pasa normalmente queda guardado y puedes tener un histórico de lo que ha pasado. No solo de lo que ha pasado. Por ejemplo, recibes una notificación de un incidente y acto seguido le dices al bot, por ejemplo, que vuelva a desplegar la herramienta, que vuelva a desplegar mi código y entonces vuelve a desplegar el código y por lo que sea el sistema pasa a estar estable, por ejemplo. Porque habíamos introducido un parche o cualquier cosa así. Podemos ver el histórico de pasos, podemos ver la fecha a la que pasó cada cosa, la fecha a la que se dieron las órdenes, la fecha a la que llegaron las notificaciones, notificaciones, todo este tipo de cosas están monitorizadas y están guardadas en el histórico. Esa es una de las grandes ventajas de chat-ups, que es que queda una traza bastante clara de los eventos que han pasado y de cómo se han solucionado las cosas o cómo se han hecho las cosas, permitiéndonos luego un análisis post-mortem mucho más sencillo. Esto es muy interesante. Habilita al resto de los compañeros hacer tareas de operaciones que antes no podían hacer. Por ejemplo, igual yo no quiero dar acceso a mi base de datos a ciertas personas, pero sí puedo darle acceso a que haga ciertas consultas de manera controlada y con unos parámetros muy concretos. Entonces, yo puedo crear o una acción de un bot o otra integración con mi sistema de chat que me permita hacer este tipo de consultas a base de datos y me devuelva los resultados directamente en el chat. Eso tiene... Ahí pasaría dos cosas. Uno, que una persona que antes no podía acceder a esos datos ahora tiene acceso a ellos de manera controlada. Y dos, que la persona que tiene acceso a ellos todo lo que hace queda trazado. Es decir, si hace una consulta para obtener cierta información, eso queda trazado y queda guardado en el histórico del chat. Nuestro sistema de chat es una herramienta compleja que tiene sus usuarios, sus permisos, todo este tipo de cosas. Con lo cual, si tú tienes un bot que responde ante ciertas personas, que responde ante ciertos usuarios y ante otros no, tienes control sobre quién puede hacer qué cosas. No hace falta que tú des la posibilidad de hacer una tarea a todo el mundo. Puedes dar la posibilidad de hacer una tarea a solo ciertas personas que están en una lista o que pertenecen a un canal o que pertenecen a un equipo. De esa manera, podemos controlar muy bien y con mucha granularidad estas pequeñas acciones que habilitan a compañeros a hacer cosas. Lo podemos convertir en... Lo podemos tener controlado y gestionado de una manera... De una manera bastante robusta. Otra de las cosas que pasa es que cuando implementas chat ops correctamente y cuando implementas chat ops y ya tienes bastantes... Bastantes herramientas integradas, bastante... Ya tienes tus sistemas bien definidos en tu chat, en tu robot o en tu sistema de integraciones. Todo está bien definido. Al final, gestionas tu infraestructura y gestionas tu... gestionas tu... Tus sistemas desde el chat. Tu panel de control para todos tus sistemas sería el chat en principio. Siempre hay que hacer tareas que no están controladas por el chat. Siempre hay tareas que te van a exigir entrar a un servidor y hacer alguna cosa o incluso si hay alguna tarea que no está definida todavía igual tienes que definirla y por lo tanto vas a tener que saber lo que hay detrás y saber manejar esos sistemas. ¿Qué es Mattermost? Mattermost es una plataforma de mensajería similar a otras como puede ser Slack. Es open source, está muy centrada en temas de seguridad. Para nosotros la seguridad es clave porque es una... Al final, el tema de mensajería de la empresa es donde está toda la información que nos comunicamos entre nosotros con lo cual es muy importante. Mattermost es una empresa que es full remote por lo tanto para nosotros la... Para nosotros nuestro sistema de mensajería es una pieza esencial de nuestra... de nuestra... de nuestra empresa con lo cual para nosotros la seguridad de esa información es clave. Es self-hosted lo puedes... lo puedes instalar en tus propios servidores puedes instalarlo donde tú quieras ahora también está disponible en cloud hemos sacado cloud.mattermost.com que está... ahora mismo está disponible en beta pero estará... beta privada pero estará pronto disponible para todo el mundo. Es muy extensible Mattermost permite hacer extensiones de todo tipo extensiones que permiten hacer cosas que podrían llegar a ser peligrosas lo que pasa es que en realidad como tú decides qué plugins instalas y cuáles no el peligro de... el peligro depende de cuánto te fíes de esas extensiones pero si por ejemplo desarrollas tu propia extensión puedes hacer cosas puedes hacer casi de todo y una parte muy importante para nosotros sobre todo es que los datos son tuyos son tus datos es la herramienta nosotros ponemos la herramienta pero los datos son de la persona que los almacenan están en tu servidor de base de datos todo se va a almacenar ahí con lo cual si quieres irte a otro sistema puedes migrar esos datos puedes vamos que no hay cliente cautivo en Mattermost en ese sentido vale ¿por qué chatops más Mattermost? ¿por qué no chatops más otra herramienta de de mensajería? bueno se puede hacer chatops con otras herramientas de mensajería de hecho se hace y se hace mucho pero nosotros creemos que que una herramienta de mensajería para chatops debería cumplir ciertos requisitos una de ellas bueno lo más importante es que para para en mi opinión para chatops la seguridad es clave cuando tú cuando tú cuando tu sistema de chat es capaz de gestionar los sistemas es capaz de hacer operaciones en los sistemas que podrían tener efectos que podrían ser destructivos o podrían no serlo pero podrían incurrir en costes podrían podrían generar problemas al resto de la gente si esos si esos sistemas son comprometidos entonces para nosotros la seguridad es tremendamente importante necesitamos confiar al 100% en nuestro sistema para mí para poder confiar al 100% en un sistema debería bueno debería ser open source en ese sentido es decir que debería ser capaz de saber lo que estoy ejecutando y saber dónde se está ejecutando y saber dónde se están guardando mis datos y saber que si se compromete dónde dónde por dónde se puede comprometer el sistema en un sistema de chat que va a gestionar nuestro sistema y del que depende la manera de gestionar y nuestra manera de trabajar con nuestra infraestructura en principio deberíamos depender de nosotros mismos deberíamos poder depender de nosotros mismos deberíamos ser capaces de si nuestro sistema de chat por lo que sea está caído ser nosotros los responsables de levantarlo o no levantarlo porque si dependemos un tercero pues puede ser que nuestro sistema de chat esté caído puede ser que esté por unas horas o puede ser que esté por unos minutos o puede ser que no se caiga nunca que sería fantástico pero si dependemos de nosotros mismos si el sistema si el sistema de chat se cae dependemos de nosotros mismos para para levantarlo y una cosa que es interesante es que un sistema self-hosted en el que los datos me pertenecen y yo sé quién tiene acceso a esa información yo puedo acceder a información a la que no accedería si el servidor estuviera en el exterior puedo acceder a sistemas que están en la red local y que no están expuestos al exterior puedo permitir que datos que son sensibles estén en mi sistema de chat cosa que si estuviera en un sistema de chat de un tercero lo puedes permitir pero no sabes quién puede estar leyendo al otro lado no sabes si pueden comprometerle la base de datos por lo que sea y acceder a esa información hay ciertos riesgos que teniendo en cuenta lo sensible que es que tus sistemas están gestionados a través del chat hay que estar muy seguro de la herramienta que se usa bueno la forma habitual de hacer chat ops es es a través de los bots github empezó empezó un poco con esta tendencia de bueno de hecho le dio nombre a chat ops y empezó con esta tendencia de intentar integrar todo lo posible dentro del chat para hacer para hacer cuantas más operaciones se puedan hacer de de gestión de las de las diferentes de los diferentes sistemas de integración de alertas de monitorización y todo eso a través de un único sitio y lo hizo con una un proyecto llamado Hubot que liberó y es es un proyecto open source que se puede contribuir a él lo puedes descargar lo puedes usar en realidad los más usados a día de hoy son Hubot Errorbot y Lita pero hay muchos muchos otros bots que puedes crear tu propio bot puedes hay otros que ya están construidos hay bibliotecas que te hacen el 90% del trabajo pero bueno hoy voy a hablar un pelín de cada uno de Hubot y de Errorbot Hubot está escrito por la gente de GitHub está escrito en CoffeeScript y soporta múltiples backends ¿qué significa esto? que puedes puedes conectar Hubot a diferentes sistemas como puede ser Slack como puede ser Matermos u otros sistemas de mensajería Hubot lo que lo que hace realmente es conectarse a tu servidor y quedarse esperando a que alguien le diga algo realmente es un bot que está esperando a que alguien le diga oye Hubot haz esto o hazlo otro o hazlo de más allá entonces realmente realmente la parte interesante de ChatOps es crear nuestras propias integraciones y crear nuestros propios nuestras propias nuestras propias integraciones con el chat de nuestros sistemas como los sistemas de cada uno son diferentes y tienen necesidades diferentes y tienen formas de desplegar diferentes seguro que si pregunto a cualquiera aquí si saben cómo desplegar sus sistemas seguro que lo tienen claro pero si les pregunto cómo despliegan los sistemas el de la empresa de al lado pues eso es mucho más difícil porque hay mil millones de maneras entonces es muy difícil hacer cosas genéricas en Chatbots hay hay cosas que están hechas de hecho Hubot soporta integraciones con Jenkins con Pajer Duty con Prometheus con cosas así con Grafana entonces Hubot soporta ese tipo de integraciones que son relativamente genéricas pero luego tú necesitas hacer las integraciones que realmente van a solucionarte los problemas a ti esto sería un ejemplo de cómo escribes tú tu propia integración en Hubot es realmente sencillo le dices a Hubot que responda a cierta expresión regular es decir si yo recibo si Hubot recibe un mensaje en el que diga deploy voy a voy a hacer las operaciones que hay dentro de esa función en este caso es muy 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 sencillo lo que estoy diciendo es responde desplegando tu paquete espera cuatro segundos responde construido espera cuatro segundos responde que los tres han pasado espera cuatro segundos responde que que has desplegado y espera cuatro segundos y responde que has verificado que el servidor está corriendo evidentemente esto no se haría así no no esto no hace nada pero cada uno de estos set time out lo que está simulando es que tú realmente haces una operación del tipo llamar un servidor que se encarga de disparar el construido del paquete otro que se encarga de disparar que los test pasen otro que se encarga de disparar que el despliegue y otro que se encarga de verificar al final que todo que todo ha ido bien ese código lo pondríamos aquí y realmente nuestro bot ya sería capaz de hacer esa nueva operación realmente no voy a decir que es sencillo pero conceptualmente si lo es el código para desplegar pues es la complejidad que va a tener va a tener esto muchas veces lo que se hace es se hace es depender de otros servicios como puede ser Jenkins entonces le dices a Jenkins oye Jenkins bueno aquí realmente lo que dice es Hubo despliega y Hubo dice a Jenkins oye Jenkins ejecuta esta tarea y ahora me vas a ejecutar esta otra y ahora me vas a ejecutar esta otra y ahora me vas a ejecutar esta otra y cuando todas esas tareas han pasado correctamente yo voy a devolver al sistema que todo ha ido perfecto esto sería el ejemplo del script anterior siendo ejecutado yo le he llamado Hubo Bot porque le puedes poner el nombre que quieras al bot y le he dicho Hubo Bot Deploy y él ha empezado a ejecutar todos los todos esos todas esas operaciones cada cuatro segundos esto es CoffeeScript y luego tenemos Error Bot Error Bot está escrito en Python soportado también múltiples backends entre ellos Matermost Error Bot sigue una una filosofía muy similar la diferencia más destacable es que la forma de llamarlo normalmente por defecto es la exclamación eso se puede cambiar pero si tú pones exclamación y la operación y el comando que quieres ejecutar va a ejecutar los comandos para los que conozcáis Python lo que está haciendo aquí para los que no conozcáis Python lo que está haciendo aquí es cuando recibe un un comando Deploy el bot va a mandar un mensaje que pone Deploy in your application espera tres segundos build tres segundos tres pases de pleno deploy lo mismo lo mismo que vimos antes pero esta vez es en Python y es la misma la misma idea realmente tanto Hubot como como Error Bot van se permiten plugins y normalmente lo que tú vas a hacer es construir un plugin o construir un script en este caso es un plugin de ejemplo y podría poner aquí usando Python que probablemente a los que llevéis sistemas os resultará muy familiar pues podríamos escribir aquí no solo un comando sino diez comandos y podríamos escribir en otro plugin aparte otros diez comandos entonces igual no queremos mezclar las cosas que están relacionadas con despliegues de las cosas que están relacionadas con peticiones de seguridad de las cosas que están relacionadas con operaciones internas de hecho puedes tener dependiendo de donde quieras que se ejecuten las cosas podrías tener varios bots porque puede ser que tengas un bot que está desplegado en en Amazon y otro bot que está desplegado en tus sistemas locales y dependiendo del tipo de operación lo ejecuta un bot o lo ejecuta otro porque no tienes los mismos permisos no tienes la misma red y no es exactamente lo mismo vale esto sería el mismo ejemplo de antes pero con error bot y si error bot o hubot no te parecen suficientes o no te gustan como están gestionados o no son no están escritos en tu lenguaje favorito siempre puedes escribir tu propio bot la simplemente usarías la API para conectarte e interactuar la API de Mattermost es una API rest pública más una API de WebSockets que también es pública y está documentada con lo cual realmente conectándote a esas dos cosas puedes hacer todo lo que se hace a través de la interfaz porque todo lo que hacemos a través de la interfaz gráfica de Mattermost se hace a través de esas APIs hay muchas bibliotecas que ayudan en el proceso hay una biblioteca de Python hay una biblioteca de JavaScript hay una biblioteca en Go y si no me equivoco hay algunas otras en otros lenguajes y Mattermost dispone de un ejemplo de un bot escrito en Go si queréis partir de ese ejemplo y construir el bot que haga exactamente lo que queráis bueno otras formas de hacer chatops en Mattermost hasta ahora lo que hemos visto es los bots que son básicamente bueno hemos visto Hubot y hemos visto Errorbot pero hay otras maneras de integrarse con Mattermost una y tres de ellas son tremendamente sencillas los incoming webhooks outgoing webhooks y slashcommand son muy muy sencillos de implementar luego los veremos los plugins tienen más complejidad pero realmente son los que más potencia te van a dar y luego hay unas integraciones de terceros que ya veremos que hay algunas herramientas que ya aprovechando cosas que nosotros de las que disponemos como pueden ser los incoming webhooks o los slashcommands ellos se encargan de hacer esas integraciones y realmente tú solo tienes que configurarlas ¿Qué es un incoming webhook? básicamente un incoming webhook se escribe en cualquier lenguaje y en Mattermost lo que hace es escuchar en una URL esa URL es una URL única que una URL única no adivinable que nos va a permitir crear post y es compatible con los incoming webhooks de slacks de slacks así que si cualquier si tienes cualquier otra integración hecha con slacks puedes usar esa misma integración con Mattermost si es un incoming webhook ¿Cómo funciona un incoming webhook? esto sería un ejemplo esta sería por ejemplo la URL mymattermosthost.com barra hooks barra una URL que sería un identificador único generado y lo que estoy haciendo es enviar una petición post de tipo json y con este contenido esto básicamente está diciéndole crea este mensaje crea un mensaje hello world tada luego se pueden hacer mensajes más complejos el segundo mensaje tiene más complejidad le estoy diciendo el canal donde quiero que se ejecute le estoy diciendo el nombre del usuario y el icono del usuario que quiero que lo ejecute y estoy poniendo una una un markdown porque el texto es markdown más complejo entonces si yo me voy aquí veremos que bueno en realidad debería poner test automation y el icono debería ser un icono diferente pero eso hay que configurarlo los bots no pueden hacerlo sin permiso no pueden suplantar identidad sin permiso necesitan permiso para suplantar la identidad y no lo tenía en el momento de la captura de pantalla este es el primer mensaje hello world con un emoji siempre están etiquetados como bot de manera que no hay no hay confusión de que el mensaje ha sido creado por un bot y por ejemplo aquí tenéis los resultados de los test ¿para qué se puede usar esto? pues por ejemplo yo puedo tener un cronjob que cada cada día me manda un mensaje con ciertas estadísticas de por ejemplo del el número de errores o el número de líneas que tiene el error log de lo que sea o el si el espacio en disco está por debajo de cierto umbral que me lo notifique o simplemente que tome una serie de métricas y si alguna de esas métricas pasa a cierto umbral me lo notifica y eso lo puedo hacer cada hora o cosas por el estilo pues como en este caso cuando cuando se acaban de ejecutar unos test que me lo notifique directamente por el chat imagínense que tengo unos test de integración que se ejecutan una vez al día unos test tipo Cypress o Selenium que se ejecutan una vez al día pues cuando haya algún fallo me lo notifica me notificas los fallos y me me pasas el enlace a los detalles o lo que sea puedo construir mensajes bastante complejos puedo usar una cosa que se llaman Slack Attachments que realmente te permiten hacer estructuras más complejas y es bastante interesante también y eso eso realmente es lo que te permite hacer los incoming webhooks enviar cualquier post desde un usuario sin necesidad de autenticarte porque la url autentica al usuario el outgoing webhook también también se escribe en cualquier lenguaje y lo que pasa es que Matterbox envía a una url el mensaje cuando empieza por la palabra configurada o si no configuras ninguna palabra cuando es en el canal que está configurado y lo que hace es permite reaccionar con una respuesta o permite hacer operaciones puedes no reaccionar ni siquiera y son compatibles con los outgoing webhooks de Slack esto es un ejemplo escrito en Python que funciona es escrito en un micro framework llamado bottom pero realmente es cualquier cualquier servidor HTTP que permita una request post va a va a aceptar va a servirnos para para programar un outgoing webhook lo que va a pasar es que cuando yo yo escribo una palabra por ejemplo en este caso he usado deploy Mattermost cuando uso la palabra deploy he enganchado la palabra deploy a un outgoing webhook y le he dicho que vaya a este servidor entonces va a ser una petición post a esta URL que va a obtener el cuerpo que es un JSON va a comprobar el token para verificar que realmente la petición es de Mattermost el token es un token es un identificador único que se que te lo da el servidor cuando creas el outgoing webhook y luego va a devolver un un JSON que es en este caso el mensaje con el que quiero que responda podría directamente no responder ningún mensaje y no pasaría nada podría hacer otras operaciones evidentemente aquí tendría que desplegar ir desplegando y luego cuando acabara de desplegar responder podría por ejemplo si tuviera el el servidor bueno el servidor HTTP que he configurado aquí si lo conectara a la API podría hacer otras operaciones como Mattermost por ejemplo no sé crear un canal nuevo y poner toda la información de cómo se va desplegando cómo se va desplegando el servidor ahí lo que sea este es el resultado escribo el texto Deploying Mattermost y me contesta el bot Deploying Mattermost los Slash Commands también se escriben en cualquier lenguaje son muy parecidos a los Outgoing Webhooks lo que hace es enviar una petición a una URL y cuando se ejecuta un Slash Command y permite reaccionar como una respuesta y es compatible con los Slash Command de Slack es la misma filosofía cuando tú ejecutas por ejemplo barra en este caso sería barra Deploy Mattermost va a va a mandar va a mandar una petición HTTP una petición post al servidor que yo haya configurado llega aquí se comprueba el token y responde realmente es muy muy parecido a los Outgoing Webhooks pero la diferencia es cómo se usa en vez de escribir texto y darle a Enter simplemente pongo barra Deploy Mattermost y cuando le doy a Enter no se crea ningún mensaje nuevo simplemente se envía esta petición al servidor vale esto es estas opciones el Incoming Webhook el Incoming Webhooks y los Slash Commands nos van a permitir hacer prácticamente lo mismo que haces con los bots nos permiten incluso gestionando mejor que ciertas acciones no queden guardadas porque igual no te interesa guardar exactamente qué has ejecutado sino te interesa solo obtener el resultado pero bueno depende un poco de la acción y depende un poco de la filosofía con la que lo estés haciendo los plugins como digo los plugins en Mattermost son realmente ricos son súper potentes y nos permiten hacer casi cualquier cosa realmente es un es un binario de Go en la parte de servidor es un binario de Go que puede interactuar con Mattermost en ciertas a través de cierta API pero es un binario de Go que se ejecuta en la máquina con lo cual tiene el mismo acceso a todo que lo pueda tener Mattermost con lo cual va a poder acceder al sistema de ficheros puede hacer prácticamente de todo por eso hay que tener cuidado con lo que instalas en los plugins porque realmente es un es un binario escrito en Go que se va a ejecutar en tu servidor se escribe en Go y la parte de front en JavaScript y React se instalan en Mattermost es decir que el ciclo de vida del plugin lo gestiona el propio Mattermost Mattermost se encarga de arrancarlo y de pararlo nos va a permitir añadir elementos a la interfaz en una serie de sitios se pueden añadir elementos y nos va a permitir añadir endpoints a la API interactuar con algunos eventos que ocurren en Mattermost y por supuesto pues todo lo que te permita hacer un binario que se está ejecutando en tu máquina algunos ejemplos de plugins que vienen con Mattermost y de hecho muchos de ellos están desarrollados por Mattermost el plugin de GitHub que nos va a mostrar una serie de información aquí de esta manera no tienes que ir a GitHub tanto porque ves cuando la gente te pide una review cuando los pull requests que tienes pendientes los comentarios que tienes pendientes cada vez que diariamente te llegan notificaciones recordatorias de oye que llevas que tienes estas que tienes estos mensajes sin leer que tienes estas reviews sin hacer cosas de este tipo lo mismo para GitLab misma misma idea pero con GitLab Jenkins el plugin de Jenkins nos va a proveer de una serie de slash commands que nos van a permitir pues crear nuevos trabajos disparar esos trabajos desde aquí ver el resultado de los trabajos cosas de este tipo nos va a permitir hacer muchas de las tareas que harías entrando en Jenkins y apretando botones directamente desde el chat la integración con Jira la integración con Jira nos permite realmente crear nuevas issues de Jira desde Matermos visualizar las issues que llegan y los cambios que van sucediendo notificarme diariamente de qué cosas tengo pendientes de Jira cosas de ese tipo este es interesante para temas sobre todo de DevOps cuando hay una alarma de AWS SMS me pueden llegar alarmas y esas alarmas pueden directamente ir a parar a algún chat a algún canal donde yo esté pendiente de eso status page este es muy interesante también si tú tienes una pues en un canal donde veas constantemente si hay algún servicio de los que usas que esté caído por ejemplo la típica pregunta oye o funciona GitHub o funciona Circus o funciona lo que sea pues en status page puedes tener notificaciones de cuando el servicio está degradado por lo que sea o cuando bueno ese tipo de cosas Prometheus Alert Manager es una es un es una integración que nos va a es un plugin que nos permite recibir alertas desde desde Prometheus por ejemplo típico problema de de que una de repente un endpoint de la API está teniendo unas latencias muy altas o que se está degradando el servicio por lo que sea el número de procesos es muy elevado cualquier cosa cualquier información que estemos trackeando con Prometheus podemos recibir alertas a través de a través de Prometheus Alert Manager y tu plugin es muy interesante el sistema de plugins porque como tiene muchísima capacidad y como nosotros no vamos a ser capaces de solucionar todos los problemas de todo el mundo es muy interesante que cada uno sea capaz de solucionarse sus problemas y que sea capaz de integrarse con sus sistemas de una manera de una manera profunda te puedes integrar con herramientas de tu red local te puedes integrar con herramientas que son tuyas propias y que nadie más sabe de ellas con lo cual yo nunca haré una integración para una aplicación ad hoc de una empresa que la usan internamente porque no sé ni siquiera que existe pero esa empresa sí que puede escribir un plugin que sea capaz de integrarse de manera muy de una manera profunda con esa herramienta puede acceder a información sensible de manera segura si ese plugin está dentro de tu red puedes acceder a cierta información sin que te preocupe que viaje por internet o cualquier cosa de ese tipo puedes extender Matermos para cubrir tus necesidades Matermos está hecho para cubrir una serie de necesidades pero puede ser que tus necesidades o la mayoría de tus necesidades o algunas de tus necesidades no queden cubiertas con Matermos per se y tienes dos opciones o adaptas tus necesidades para que entren dentro de lo que Matermos te da o puedes extender Matermos para que cubra tus necesidades correctamente y puedes modificar plugins existentes la mayor parte de los plugins ahora mismo son open source con lo cual puedes coger esos plugins y decir bueno pues si a mí el plugin de GitHub me gusta pero yo le añadiría esto le añadiría lo otro pues puedes cogerlo modificarlo y compilarlo y usar tu propia versión del plugin sin ningún tipo de problema hay varios plugins que podrían ser interesantes si por ejemplo el Alert Manager no te gusta cómo funciona o el Status Page no te gusta o prefieres o quieres extenderlo para que añada ciertas cosas extra todo eso lo puedes hacer porque el ecosistema es completamente open source con lo cual está muy bien integraciones en otras aplicaciones tenemos por ejemplo Opgeny Opgeny tiene una integración una integración con Mattermost que se basa en slash commands y realmente tú lo que haces es configurar una serie de cosas en Mattermost está en la documentación de Opgeny y luego te va a permitir hacer cosas como ver quién está en call escalar una incidencia una serie de cosas que bueno básicamente si habéis usado Opgeny es para lo que para lo que sirve entonces está muy bien integrado y esta integración está hecha por la gente de Opgeny de hecho Nimbrela Commander es otra integración muy interesante Nimbrela Commander lo que hace es permitirnos crear desde nuestro permitirnos crear comandos de manera sencilla realmente lo que hace es se registra como un slash command y entonces empiezas a ejecutar tus comandos de Nimbrela y entre los comandos de Nimbrela está la creación de nuevos comandos y esa creación de nuevos comandos cuando creas un nuevo comando normalmente te pone una una URL única en la que pinchas y puedes editar ese comando y escribir el código ahí muy parecido a como se escribe el código en en Hubot o en o en Errorbot pues aparecerías en una en un editor web editarías el código que se ejecuta con ese comando que acabas de crear y automáticamente cuando cuando lo has terminado de editar si vas de nuevo a la línea de comando y ejecutas ese comando ya funciona directamente Nimbrela Commander es un servicio con lo cual tienes que tener el tienes que darte alta registrarte y todo eso Fabix Fabix tiene un plugin para enviar notificaciones cuando tienen cuando hay problemas a Mattermos y así es la pinta que tiene y otras integraciones hay una web que se llama integrations.mattermos.com que tiene una lista de diferentes integraciones podéis echarle un ojo es bastante interesante yo he destacado algunas que me parecen que me parecen muy interesantes Zapier es una forma de crear de manera gráfica flujos de datos que se integra con Mattermos y te permite mandar cosas a Zapier desde Mattermos te permite que Zapier en los flujos que tiene cree un post nuevo en Mattermos con la información que va recolectando de otros servicios o lo que sea Zapier es muy interesante y si os gusta Zapier N8N es una herramienta muy muy similar pero es open source con lo cual si queréis echarle un ojo lo podéis hacer self hosted con lo cual es pues es todo este tema de seguridad de estar seguro de que lo que está pasando lo tienes bajo control pues con N8N lo tendrías lo tendrías solventado Nachos también tiene un plugin para integrarse con Mattermos y Botcube es muy interesante es un bot en realidad pero es es un bot para gestionar tu clúster de Kubernetes con lo cual puedes crear bots apagar servicios escalar servicios cosas de este tipo muy muy interesante bueno y voy a ver algunos ejemplos de chat ops voy a intentar ir un poquito rápido porque veo que vamos un poco más de tiempo pero bueno algunos ejemplos de chat ops de cómo lo usamos dentro de Mattermos cuando nosotros publicamos nuevas releases se publican usando un comando le decimos oye vamos a cortar la release con lo cual es una es realmente lo que se hace es mandarle a Jenkins una operación de genera una nueva release y Jenkins hace todo el proceso de generar la release y publica las y publica los datos de la nueva de la nueva build esto se hace pues con un slash command lo mismo para las aplicaciones Android bueno estar pendiente de lo que nos pasa en GitHub normalmente todos tenemos la integración de GitHub y vemos qué está pasando nosotros recibimos muchos repositorios tienen configuradas integraciones para que cada vez que haya una issue nueva o haya un pull request nuevo llegue una notificación a un canal nos mantemos informados de lo que está pasando en nuestra comunidad como por ejemplo en user voice en discourse en GitHub también de esa manera recibimos toda la información centralizada y podemos estar un poco pendientes de si en user voice alguien ha puesto alguna nueva idea o cosas por el estilo también podemos hacer cosas como ejecutar servidores de prueba yo por ejemplo puedo decirle bot server spin te paso la url de mi de un binario de Matermos para que se lo descargue y lo instale y le pongo un nombre él me va a crear el servidor va a configurarle para configurar los DNS y todo eso y entonces me da mi propio servidor de pruebas en esa url y yo puedo usarlo y cuando he terminado con él pincho en destroy touch server y el propio bot destruye el servidor también tenemos un script bueno un slash command que nos permite nos ayuda a hacer análisis por Morten básicamente nos muestra un formulario esto es parte de un plugin nos muestra un formulario donde donde ponemos todos los pasos bueno ponemos una serie de información que consideramos que es importante para el análisis por Morten y de esa manera tenemos todo el formato y todo eso bien definido en el análisis por Morten y ¿cómo empezar con chat ops? mi recomendación es empezar pensando en pequeño empezar con automatizar una cosa lo que sea algo sencillo algo que puede ser por ejemplo poner en un incoming webhook recibir cierta información de un servicio solo eso ya os está permitiendo obtener esa información directamente en el chat en vez de tener que ir a buscarla empezar con lo que conocéis casi bueno hay muchas cosas que podrías hacer en el lenguaje que conozcáis incoming webhooks slash command outgoing webhooks todo eso con el lenguaje que conozcáis os va a dar de sobra ve automatizando bajo demanda no te pongas a automatizar todo lo que crees que puedes necesitar cuando veas que necesitas algo y cuando veas que una tarea se vuelve un poco repetitiva automatízala otra cosa importante recuerda que chat ops no es solo para devops hay otras disciplinas como puede ser bsops para temas de negocio que también están dentro de chat ops y por ejemplo puedes obtener datos de analytics o del business intelligence o cosas de ese tipo o extraer datos de la base de datos para generar información para marketing para negocio para cualquier cualquier otra área de la empresa de manera que ellos solo tienen que ejecutar un comando y reciben esa información y habilita a tus compañeros para solucionar sus propios problemas hay muchos compañeros que no van a ser capaces de crear sus propios comandos en el chat y si tú tienes las habilidades para hacerlo intenta habilitar a tus compañeros intenta solucionarles esos problemas que tienen esas tareas periódicas que tienen que hacer o esas tareas periódicas que te piden regularmente y habilítales para poder hacer cosas como por ejemplo lanzar un servidor de pruebas de tu aplicación oye crea una máquina virtual en Amazon despliega la aplicación y mete en en route 53 un registro del DNS devuelve devuelve el resultado al usuario y ya le estás habilitando para poder crear sus propias máquinas virtuales sin tener que darle credenciales sin tener que darle absolutamente nada o